La empresa joven de San Miguel presenta Soy de ti como lo es la luz de mi sol No te quiero, no te respeto, querida Ya me amará de tu corazón, de nuestro amor Con quien te hagas hoy, me lo contestas Con quien te hagas, me lo contestas De las manos, con corazón, de nuestro amor Con quien te venga, que no ves que me estás desde los ojos Que no ves que me estás desde los ojos Que no ves que me estás desde los ojos Con quien te hagas hoy, me lo contestas Con quien te hagas hoy, me lo contestas Con quien te hagas hoy, me lo contestas Que no ves que me estás desde los ojos Que no ves que me estás desde los ojos Que no ves que me estás desde los ojos Con quien te hagas hoy, me lo contestas Con quien te hagas hoy, me lo contestas ¡Vamos, manico, manico! 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 ¡Vamos, manico! ¡Vamos, manico! ¡Vamos, manico, manico! ¡Vamos, manico! ¡Vamos, manico, manico! ¡Vamos, 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 manico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita mamacita! Se les componen el peatón Rodríguez, la primera plana de la obra sanario, Juan Pablo Rodríguez. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita mamacita! ¡Ay, qué bonita! 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 Doce del ¡Va! ¡Kare! ¡Va a la pelota! ¡Kare! ¡Name quitar! ¡Va a la pelota! ¡Kare! ¡Name quitar! Que a la pelota, se pase buena Porque los tatuadores no les dicen nada El caos que van a que saben bailar Que a la pelota, se pase buena Porque el cuyo no las dicen nada El caos que van a que saben bailar No te concede a las panelas Te con literalmente transmite No tienes que determinar Mi Saputo sobre todo No mangas required No hay tierra Ella tota, Este ritmo es bolida Bolida deinت Akar No hai ktor est from here No hay Esco No 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 ¡Todo! ¡Quieres una operación! ¡Todo! ¡Quieres una operación! 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 ¡Quieres una operación ¡Ay, no! ¡Ah, bárbaros, bárbaros! ¡Ya estamos empezando la pieza! ¡Ya vamos a ver el movimiento! ¡A ver! ¡A ver, que se ve la esquina! ¡A ver, que se ve la esquina! ¡Así, así! ¡Se me gusta el movimiento! ¡Una fuertecita sexy de estilo todavía! ¡Bonita, así! ¡Ay, yo digo! ¡Como el de azul, la de la televisión! ¡A ver, que se ve la esquina! ¡Vamos! ¡A ver, que se ve la esquina! ¡Veis un millón! ¡Suscríbete al canal! 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 No me agarro con quien te crees Si es tan lejos de mi amor He ayudado por lo verte Ay, que la cuento es que yo lloré Ay, que por esta tristeza Ay, que por esta tristeza Te quiero besar, te quiero vivir En mi pensamiento No quiero esperar, no debes volver Volviéndelo Ay, vuelve mi amor, pa' curar mi amor Ay, bien de mi vida Ay, vuelve mi amor, pa' curar mi sufrir De mi alma herida Ay, que por esta tristeza Ay, que por esta tristeza Ay, vuelve mi amor Te quiero besar, te quiero tener En mi pensamiento No quiero esperar, no debes volver Volviéndelo No quiero esperar, no debes volver No quiero esperar, no debes volver No quiero esperar, no debes volver No debes volver Ay, que por esta tristeza Ay, vuelve mi amor Ay, que por esta tristeza Ay, que por esta tristeza No debes volver No debes volver Mira un chico quedó enamorado, desde que te fuiste muy triste quedó El canto de la Buenos Dijos, está tan solito que me quiero tener Y a la sombra que estaba en el alco, donde nos sentábamos a platicar mi amor Por lo verde se fue marchitando y se fue cegando igual que mi corazón Quiero entrar, y te recuerdo que pensé, ¿y a dónde voy? Supermira, me preguntan cuándo vuelves Y yo no sé qué contestar, porque ya sé si vuelvas Como mejor es que yo adoro a veces Y yo no sé qué contestar, porque ya sé si vuelvas Supermira, me preguntan cuándo vuelves Y yo no sé qué contestar, porque ya sé si vuelvas Como mejor es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar, porque ya sé si vuelvas Como mejor es que ya no regreses ¿Qué voy a hacer contigo, chaparrita? Sí ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi cántico Quiero decir, descansar Mi vida se está acabando Y no quiere darte cuenta No más porque quieres igual que yo Me gusta haberme prendido Sabiendo que yo no pido Piedad, valencia y compasión Somos dos gotas de agua No sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, la melodía nos hace hablar. Dos gotas de agua, vitalidad y transparentes, con nuestras almas, con iguales vitales y mentes. Dos gotas de agua, menos sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, la melodía nos hace hablar. A medias de la noche te soñaba, te soñaba abrazándote conmigo. Te soñaba abrazándote conmigo, pero hoy que sueño tan profundo es el amor. A medias de la noche te soñaba, te soñaba abrazándote conmigo. Te soñaba abrazándote conmigo, pero hoy que sueño tan profundo es el amor. Despierta, mamacita, ya no duerma. Despierta de este sueño seductor, tomaremos copas llenas de licor. Despierta, mamacita, ya no duerma. Y no duerma, que sueño tan profundo es el amor. Despierta, mamacita, ya no duerma. Despierta de este sueño seductor, tomaremos copas llenas de licor. Y no duerma, que sueño tan profundo es el amor. Y no duerma. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Borrachos 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 ¡Gracias! 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 ¡Ánimo! Algo de música más, algo más movidito para todos los que ya se están durmiendo. ¡Aquí va sus corazones! ¡A bailar! Me fui a pasar la tarde Juntos con mi negrina Fuimos caminando Como como a la lonita Y como como dirá Nos tiramos con el mando Ayer me va a ser un día Se un día, se un día Ayer me va a ser un día Se un día, se un día Y como yo me voy a ser un día Que no quiero olvidar de nuestra vida Hay cosas maravillosas Como la tarde que te tenía Y como yo me voy a ser un día Ayer me va a ser un día Y buen bezo Doesn't she 벌ごく ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! Grito ya te arrojó, le formó el rumbo, grito ya te arrojó, le formó el rumbo. Me lo voy a brotar, la tierra de pezón, y a la pared más se debe de tomar. Grita la trompeta, los dos girarán, grito los tromones, los dos sonarán. Grito ya te arrojó, le formó el rumbo. Grito ya te arrojó, le formó el rumbo, grito ya te arrojó, le formó el rumbo. Bonito, así Es que la zona es de la iguagraba Es que la zona es de la iguagraba Es como una sierra, bajo su marido Que llega el día noche, cerca se pilla Y sin más de noche se veía la cara Pues ni hablar, compadre Gracias por ver el video